¡Hola Simón! ¿Cómo estás? Hola Julia, muy bien. Me alegro. ¿Me contás qué tema tenemos para hoy? Para hoy tenemos un tema sin dudas interesantes. Las fake news. Las noticias falsas han existido siempre, pero Internet ha simplificado la tarea de expansión y creación. Las fake news son un fenómeno que en esta época globalizada no sobrepasa. Están por todas partes y convivimos con ellas de una forma u otra. Al término fake news vamos a sumarle el de infodemia, utilizado para designar el exceso de información tanto verídica como falsa, que se utiliza en los medios masivos y que abundan nuestros días. La información falsa, muchas veces, utilizada con fines malintencionados. Además, la enfermedad conocida como coronavirus es la primera pandemia de la historia en que se emplea a gran escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas. Al mismo tiempo, la tecnología de la que dependemos para mantenernos conectados e informados permite y amplifica una infodemia que sigue mirando la respuesta mundial y comprometiendo las medidas para controlar la pandemia. La OMS junto a Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO y otras organizaciones establecieron una declaración acerca de la gestión de la infodemia sobre el COVID-19 promoviendo comportamientos saludables y buscando mitigar los daños derivados de la información incorrecta y falsa. En ella se afirma claramente que la información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas, incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros conseguidos en materia de salud y aumentar el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países para frenar la pandemia. Simón, ¿sabes cuántos casos de fake news sobre COVID registra la base de datos de chequeado a la TAM desde el comienzo de la pandemia hasta junio de 2021? 4.214 casos de desinformación. Muchísima. Y recogida principalmente en los medios de comunicación, redes sociales y mensajería, principalmente en vía WhatsApp, de esas 4.214 noticias falsas, 831 pertenecen a Argentina. Casi el 20%. Esto quiere decir que se ubica como el país latinoamericano con mayor cantidad de desinformación. Continuando en la misma línea, recordamos algunos casos provinciales o locales, como el muy conocido Trencito de 356, un caso que puso la ciudad en los ojos de todo el país y del que a nivel nacional se desprendieron innumerables tergiversaciones propias del amarillismo con titulares como escándalo en Rafaela, 300 señoras hicieron una fiesta clandestina en un momento en el que la situación en Buenos Aires era complicada mientras que en nuestra ciudad ya transcurrían varios meses en los que no teníamos casos. También la sobreinformación acerca de las restricciones, un clásico casi semanal. Cuando las nuevas restricciones acontecen, muchas veces ni los mandatarios saben cuáles son, por lo que se acaba degenerando un desconocimiento de estas e indignación en la población. Un ejemplo es lo que ocurrió el fin de semana largo por el 25 de mayo, con el regreso a fase 1 en la ciudad, donde a falta de un protocolo claro, los comercios acabaron abriendo un lunes en el que no debían. Seguimos, Julia, con fake news sobre las vacunas. Sin dudas, otro clásico. Muchas veces, de las manos de teorías conspirativas, acaban surgiendo falsas noticias sobre los efectos de las vacunas. Siendo un caso reciente el de videos donde se podía ver a personas que se le pegaban imanes en los brazos, siendo atraídos a brazos de gente que había sido vacunada con la vacuna contra el COVID, en un intento por demostrar aquella teoría de que las vacunas contenían microchips. Estos videos claramente ya han sido desmentidos por fuertes confiables como Telam o Chequeado. Ahora preguntémonos, ¿qué consecuencias trae esto? El famoso, me dijo Pedro, que le dijo Juan, toma cada vez más el debate público y se divulga información sin chequearla previamente. Pero, ¿la sociedad es culpable y responsable de esto? No. La realidad es que los medios de comunicación deberían ser los primeros en chequear las fuentes. Es la regla base que te enseñan apenas ingresás a estudiar alguna carrera afín al periodismo. Ah, cierto. La TV está plagada de personajes famosos en vez de personal capacitado. Pero esto que vos comentás no solamente pasa en la televisión. Medios digitales tienden a levantar información incomprobable solo en búsqueda de una primicia. ¿Por qué sucede esto? Se preguntarán ustedes. Muy simple, marketing del like. ¿Qué los motiva? Lo que mueve el mundo. El dinero, la plata, la billuja. Con marketing del like, nos referimos al beneficio monetario que, en este caso, los medios digitales obtienen a través de las grandes cantidades de interacciones que reciben sus posteos. El like o la reacción en Facebook está motivado por la emoción que genera el usuario. De esta manera, el marketing del like supone un juego con las emociones de los consumidores. Desde la lógica de quienes producen estos contenidos, muchas veces el fin justifica los medios, diría Maquiavelo. Clickbait. ¿Te suena? Las noticias falsas se multiplicaron en los últimos tiempos y particularmente las vinculadas a la salud. Falta de testeos, efectos secundarios ocultos, chips para controlar a la población y alteración genética no tienen justificación. Aunque las narrativas sobre las vacunas pueden variar mucho en la forma, varían poco en el fondo. Se pueden agrupar en seis tipos distintos. Esta es una de las conclusiones a las que llegó un estudio de Firdraff, una ONG especializada en desinformación. Los seis tipos se dividen en si la vacuna es necesaria o segura. Conspiraciones. Creen en teorías que implican un complot secreto para hacer daño a la población. El desarrollo de la vacuna, sospechando del proceso de creación del inmunizante. Poder y dinero, razones políticas y económicas sin fundamento para decir que una vacuna no es fiable. El uso de la desinformación para dar argumentos religiosos o éticos en contra de la vacuna. Las libertades dicen que la vacunación viola las libertades éticas y civiles de la población. Podemos debatir si las vacunas funcionan, si se hicieron bien, si alguien se está beneficiando de ellas o si existen intereses políticos. Pero si comenzamos a ver publicaciones en las que se pegan imanes al cuerpo de las personas, sí, imanes, la información es falsa. Se está engañando a la población. Y llegamos aquí a un punto en que gran parte de la población es consciente de la disfuncionalidad de ciertos medios que se hacen llamar informativos. Para romper este proceso de desinformación es necesario cambiar nuestros hábitos, siendo conscientes de que somos partes de un continuo teléfono descompuesto. ¡Vacunémonos contra el COVID! Pero también vacunémonos con conciencia. Verifiquemos la información. Compartamos datos verdaderos. ¡Seamos responsables! ¡Vamos! 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 Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti